Pa' bravo yo, pa' bravo yo, pa' bravo... Nos encontramos en el estadio Picasso Perata Ica con el presidente del Club Espor Victoria, Ingeniero Wilfredo Jerónimo. Saludos para el Gigante Deportivo Canal 9, luego de haber terminado esta tercera convocatoria programada por el Club Espor Victoria. ¿Qué tiene que decir? Bueno, ha llegado un poquito tarde, pero algo vio, creo. Sí, agradezco, Bruno, esta oportunidad para dirigirme a toda tu teleaudiencia. Y realmente cumplir, creo que es algo obligatorio de la institución y sobre todo de la Junta Directiva. Y cumplir hablábamos porque se había programado anteriormente hacer una convocatoria y esta sería la primera convocatoria, 14, 15 y 16 de enero. Calculamos que a fines de mes debemos estar, o la primera semana de febrero, realizando la segunda convocatoria. Porque es importante poder conseguir elementos jóvenes de la zona y que refuercen al primer equipo del Club Espor Victoria en este 2016 cumpliendo el centenario de nuestra institución. ¿La idea de este año es tener 18 jugadores de la región, 20? De acuerdo al informe técnico del cuerpo de entrenadores, indican que debe de ser 20. Y aspiramos a que eso sea 20. ¿20 de la región? 20 de la región, sí. ¿Y qué tal ha visto a los muchachos aquí en esta preselección hasta el momento? Bueno, cuando menos lo que he podido apreciar, que sí hay jóvenes muy talentosos. Luego de un filtro que se ha realizado. Sí, yo creo que, la verdad que tengo bastante esperanza de ver la calidad de los jóvenes que el día de hoy lo he podido observar. Hay muchos menores, ya. Mire, yo creo que el cuerpo técnico debe estar pensando en las nuevas condiciones que está planteando, no solamente la segunda profesional, sino la misma Federación Peruana de Jútbol. Están indicándose, por ejemplo, en las bases no aprobadas, no confirmadas por la misma Federación, pero deberían haber 5 jugadores en cancha menores de 25 años y 2 sub-20 en cancha. Entonces, lo que nosotros tenemos que centrarnos ahora es tratar de conseguir jóvenes, ¿no? Porque creo que esa es la tendencia o los lineamientos generales que está proponiendo la misma Federación Peruana de Jútbol. Bueno, hoy día vemos algunos ya jugadores recorridos. Bueno, solamente dos, creo. Está el pisqueño Marlon García, que ya ha tenido su pasado por el fútbol profesional y la segunda, tiene 32 años. Es lateral. Está también este muchacho Marcelo Sánchez, que ha jugado en Cobresol. Es delantero y minero. Son los dos jugadores de experiencia que vemos acá. Sí, yo creo que mientras que sean jugadores de acá de la zona y tengan la buena intención de apoyar a ICA, yo creo que también debemos darle la oportunidad y ojalá que esto sea positivo al final de las pruebas. Bueno, a pesar de eso también vemos jóvenes elementos, la misma talla del profesor Chevo Salazar, 17 años. Sí, he podido observar que ya los jóvenes... Justamente usted tiene ahí, hay un jovencito que viene de Chincha, del Caimen, metro 80, 82 por lo menos. Sí, sí, yo creo que eso es lo que debemos rescatar y ojalá porque conjunto con el tamaño pues tenga las condiciones técnicas adecuadas. Bueno, ¿qué le dice a los hinchas victorianos que están ansiosos ya de conocer cuáles serán los refuerzos de victoria? ¿Cuáles son los jugadores que se quedan? ¿Están en tratativas todavía? ¿Cuál será el sponsor? ¿Seguió sponsor o medio sponsor? Todavía no está definido el sponsor, estamos en conversaciones. Con respecto a los jugadores, los fijos son los jugadores natos de la zona del año pasado y vamos a estar probando sacar una relación de jugadores en estas pruebas y se tendrá que hacer algunos refuerzos que marquen la diferencia para poder hacer una campaña exitosa, si Dios quiere, este 2016. La gente me está preguntando por el argentino Leonel Agdalá, hay bastantes preguntas de los hinchas victorianos. ¿Qué le ha dicho? ¿Se ha comunicado con usted? ¿Viene o no viene? ¿Se queda en Argentina? Antes de irse, él fue a mi casa a despedirse un día en la noche y de acuerdo al compromiso verbal, cuando menos con él, él regresa al Victoria. Eso es lo que conversamos. Es una buena noticia para todos los hinchas victorianos que desean y le han agarrado camote a este argentino. No, creo que se lo merece. Muchas gracias, Ingeniero Guifeo Jerónimo, Presidente del Club Espo Victoria. ¿Y cuándo tendremos nuevas novedades? Bueno, entre poco, prefiero hablar en esos términos y agradecerte, Bruno, por esta oportunidad. Muchas gracias, Ingeniero.